¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Honoramos! 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 ¡Eso! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Vamos! ¡Buenos amigos! Me quieren ver dónde está la gente,oly others Alegre ¿Alegre? At trên la mano,eeeei ringue la mano,� ringue la mano,alga la mano! ¿Que dónde está la patina,Uoltaneebre? Saya, ya, ya Eso,… Quiero cantarlame con todos los padrinos Alegre ¿Dónde están los padrinos, hmm? A ver,los bujitos ¿Dónde están los padrinos, Alegre? Menos piensamos cuando se besitan, ¿O no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!